Bueno, mañana lo que tenemos es para los compañeros de fábrica que son los propietarios del barrio La Esperanza, que es el proyecto número uno, que ya tiene unos cuantos años, comenzó a fines del 2010. En ese proyecto que llevó muchísimo tiempo, ¿no es cierto?, porque lo que en realidad se compró fue una cava que después hubo que rellenar, compactar, hacer cordón cuneta, todo lo que fue el tendido eléctrico, la luminaria del barrio, ceder la plaza, estamos ahí en parte de deforestación de plaza y demás. Lo que fue después dividir cada uno de los terrenos para los 100 propietarios. Lo que llegamos mañana es a la parte final, es a la escritura individual de cada uno de los compañeros. Así que bueno, es un momento muy esperado por toda la familia, por las 100 familias de la alimentación que forman parte de esto. Bueno, qué importante, ¿no?, tener esta etapa que llega aquí a su fin, digamos. Hay más de 50 compañeros que están viviendo o que están construyendo en realidad y hay otros que están esperando su escritura propia para poder sacar un crédito, ¿no es cierto? Así que bueno, darles esta alegría es sumamente importante, junto a la comisión que hemos formado del barrio, porque bueno, hay gente obviamente ayudándonos, porque era muchísimo trabajo. Karina Erzanto mañana se va a dar cito acá en el sindicato, junto a la municipalidad, a toda la gente que estuvo trabajando para que esto se concrete. Y bueno, vengan todos a las 10 de la mañana a firmar. Bueno, quiero saber un poco más de ustedes, ¿no? ¿Qué sienten ustedes, digo, de encabezar este proyecto? La verdad que el proyecto, bueno, llevaba como yo siempre digo, ¿no? Había como que era imposible, que no se iba a lograr, como que era dividir la tierra, pero nunca íbamos a tener nuestra escritura. Y un montón de negativas, obviamente, por la magnitud del proyecto. Y estamos demostrando que le pusimos la esperanza por eso, porque había que creer contra viento y marea, había que creer. Y bueno, esta esperanza hoy es un sueño cumplido. Así que estamos súper felices, ¿no? La emoción nos inunda por cada compañero, por todo lo que llevó el sacrificio. Si bien fue un terreno muy barato, 16.000 pesos en su momento, que los compañeros pudieron pagar en dos o tres cuotas, la realidad es que para ese momento era buena plata, ¿no es cierto? Y llevaba de mucho sacrificio. Así que estamos muy felices. Bueno, Silvina, para terminar entonces, invita y recordale a la gente que tiene que darse cita dónde, qué día y en qué lugar. Bueno, mañana en el Sindicato de la Alimentación, a las 10 de la mañana, va a arrancar 9 y media con el desayuno y demás. Y después, bueno, vamos a compartir algo cerca de 11 y media para poder brindar con toda la familia, ¿no? Así que esperamos a los 100 propietarios con la familia mañana en el sindicato. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar.